Hoy vamos a preparar unas láminas de naranja cubiertas con chocolate y helado de mandarina. Con un cuchillo bien afilado cortamos una naranja con cáscara en láminas bien delgadas. Las ponemos en una olla con agua hasta que hiervan. Escurrimos y ponemos de nuevo agua fría y dejamos hervir nuevamente. Retiramos y pasamos las naranjas a un plato. En una olla ponemos una taza de agua y una taza de azúcar. Cuando la mezcla está hirviendo ponemos las naranjas y dejamos hasta que el almíbar espese. Las escurrimos y las dejamos secar en una rejilla. En una olla al baño María ponemos a derretir chocolate. Retiramos y dejamos enfriar ligeramente. Pasamos las láminas de naranja en el chocolate hasta la mitad. Y las ponemos a secar en papel parafinado o en un tapete de silicona. Y esperamos a que se endurezcan. Acompañamos estas naranjas con coco rallado, nueces y una taza de café. Si se perdió algún detalle de esta deliciosa receta, visiten nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona.